Música Esto es Peroncho Delivery, la entrega de noticias contra la entrega de la patria Recontra mani jamás vale, porque si Música Tremenda nota de Sebastián Premisi en el cohete a la luna Crisis alimentaria y de gestión La una no necesariamente provocada por la otra Pero esto es como ruptura de matrimonio en una telenovela La otra es responsable La nota parte de una particularidad nacional En el contexto de la guerra en Ucrania, Argentina produce trigo y maíz a granel Con lo cual no debería haber problemas en el mercado interno Pero tenemos más problema que examen final de matemática Tenemos más problema que los novios de la China Suárez Tenemos más problema que Pepín Rodríguez Simón para veneno a la Argentina Abastecimiento pleno y alimentos baratos parecerían ser una quimera Dice Premisi ¿Qué es una quimera? Bueno, vamos a la definición ¿Qué es una quimera? Un sueño o una ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue Pese a ser muy improbable que se realice Por ejemplo, que Macri pague impuestos Un sueño o una ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue Pese a ser muy improbable que se realice Que los ojeros no contrabandeen la soja Un sueño o una ilusión que es producto de la imaginación y que se anhela o se persigue Pese a ser muy improbable que se realice Que el peronismo de Córdoba sea peronista Una quimera Dice Premisi que en ese contexto el ministro de Economía Martín Guzmán sigue a velocidad crucero Inmutable, pero con pretensiones de más poder Las retenciones no se van a aumentar Las decisiones del presidente con apoyo de los ministros hay que respetarlas Sostuvo durante un reportaje con Alejandro Bercovich En relación a uno de los instrumentos claves para desacoplar los precios internacionales de los locales Unos días después, Alberto mismo le alberteó la decisión a Alberto Aunque luego Julián Domínguez le realberteó la alberteada al Alberto O sea que todo quedó más o menos igual Pero con marca de frenada, ¿no? Como mi calzón después de comer locro Igual pero con marca de frenada Qué desagradable El precio internacional del trigo saltó un 53% desde el comienzo del año Y el pasado 16 de mayo un 6% más El valor de los contratos a futuro que se miran desde la Argentina Se multiplicó una vez y medio O sea 150% Al pasar de 184,2 dólares la tonelada en Chicago 460 dólares Todo indica que se viene una catástrofe alimentaria global Y es increíble que en un país que produce alimentos para 650 millones de personas Esa catástrofe también aparezca como inevitable Es como que haya una crisis de gorilismo Y la nación más no pueda hacerle frente No cierra La inflación está pegando más en los sectores populares La canasta básica alimentaria tuvo un incremento del 6,7% Que al anualizarse ya llega a los 59 puntos porcentuales En la actualidad una familia tipo compuesta por dos adultos y dos menores Necesitan 95 mil pesos para no caer bajo la línea de pobreza El salario medio de la Argentina está apenas arriba de los 50 mil pesos O sea, la línea de pobreza hace tiempo que dejó de ser un riesgo en Argentina Y está siendo un horizonte O sea, yo quiero llegar a esos 95 mil pesos por mes Queremos llegar a la línea de pobreza Está todo mal Dice Premisi Cuando el INDEC difundió los datos de pobreza de 2021 El gobierno celebró la disminución conseguida Pero el dato ya era viejo Cuando se conozcan los resultados oficiales Para el primer semestre de 2022 El panorama volverá a ser desolador Ese dato, dice el autor Será un nuevo parteaguas hacia el interior de la coalición gobernante O sea, se viene otra internada Otra pelea Se viene un número que nos puede partir al medio Como manzana en el programa de Sofovich Hacen falta medidas urgentes El jefe de bloque de diputados del Frente de Todos Germán Martínez afirmó Que se necesita una discusión en el Congreso Para poder incrementar las retenciones Y llamó a tener una mirada que contemple El mundo de los derechos de exportación Y las distintas producciones argentinas Afirmó que el presidente dice lo correcto Porque hay una delegación de facultades Que terminó el 31 de diciembre pasado Y se necesita una discusión Para poder incrementar todo Entonces, a ver si entendemos Guzmán dice que no suben Alberto, que tienen que subir Pero no van a subir Julián Dominguez, que ni siquiera se analiza subirlas Y Germán Martínez, que hay que discutir A ver si las subimos Bueno Lo interesante es ver Cómo hacen el Gato Silvestre y Luis de Lía Para estar de acuerdo en todo esto En todo, con todos El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro Cuestionó que la Argentina sea un país unitario Y pidió, atención con esto Mudar a la petrolera YPF A una provincia patagónica Para construir un país un poco más justo ¿Por qué? Imaginate un país En donde las empresas que se hacen ricas En las provincias Tributen en las provincias Y no en la ciudad de Buenos Aires Quimera Un sueño o una ilusión Que es producto de la imaginación Y que se anhela o se persigue Pese a ser muy improbable que se realice Que Buenos Aires no se quede Con la riqueza de las provincias Durante su intervención En la cumbre del Partido Justicialista En Mendoza Guado afirmó Basta de atender en Buenos Aires De vivir en Buenos Aires Y que todos los recursos Que se producen en el territorio argentino Tributen los recursos En la ciudad de Buenos Aires Sí, totalmente Tienes razón O sea Cristina Presidenta Guado Vice Te la militamos Hasta que YPF Tribute en la Patagonia Hermano Por favor ¿Qué maneja me pones idea? Cristina Guado Para mí es la fórmula Alberto Fernández presenta Una nueva serie de billetes Mediante la cual se reemplazará Las ilustraciones de animales Con próceres y heroínas Que forman parte de la historia argentina Esto es algo que tendría que haber pasado Apenas asumió este gobierno Poder despedir al macrismo Onda Chao animales El canciller Santiago Cafiero Rechazó el anuncio del Reino Unido De otorgar el rango de ciudad A Puerto Argentino Capital de las Islas Malvinas Y consideró que la medida Expone el carácter colonial De la ilegal e ilegítima ocupación Que los británicos ejercen Sobre el archipiélago Además reafirmó Que el territorio fue usurpado A la Argentina Hace 189 años Por una invasión militar Carlos Foradori Por su parte El ex Coso macrista El ex vice canciller macrista Dice que con dos vinos mates Firmaba que Puerto Argentino Era país No ciudad No provincia País Que nos va a mandar quedando En la chiquita Que estás tomando vos Milagro Sala Lleva 2319 días Ilegalmente detenida En este día y cada día Libertad a Milagro Y a todos los presos políticos Del macrismo Mientras tanto Pepín Rodríguez Simón La mano derecha de Macri O sea la mano que mece la maca Lleva exactamente 531 días Prófugo de la justicia argentina Rieron amas No poder Hicieron bromas Creyeron El sábado En Barranquilla Colombia Hombres que se movilizaban En motos Dispararon Contra cuatro personas Tres de ellas Murieron Es la masacre Número 42 En lo que va de 2022 No tienen mucha repercusión Estas masacres Porque los asesinos Tienen la precaución De llevarlas adelante En un país Mediáticamente Blindado La calle Pau se reúne hoy Con Boris Johnson En el Reino Unido Es una reunión bilateral No es un nuevo capítulo De En busca del gorila perfecto Peroncho Deliver Es un noticiero La gorra Si nos puedes dar una mano Para hacerlo Entra a peroncho.ar En la descripción de este video También están todos los datos Muchas gracias A quienes nos ayudan A hacer esto todos los días Mejor dicho Grasas totales Ayer salió en Tapa de Clarín Esta nota Crecimiento sin freno Crisis narco En la provincia El principal foco De la droga Está ubicado En cuatro distritos Judiciales Del conurbano Son los que tienen Como cabecera A Lomas de Zamora La Matanza Quilmes Y San Martín Mirá vos Mirá vos Pusieron el foco En cuatro partidos Gobernados por el kirchnerismo Según datos oficiales Allí se generan El 53,5% De las denuncias Por ventas De estupefacientes De toda la provincia Pero, pero ¿Qué pasa? Los datos no son municipales Son de distrito judicial Por ende no son Cuatro distritos Engloba 13 partidos Esos 13 partidos Tienen en total Más de 8 millones De habitantes Por lo tanto La mitad Son la mitad de la provincia O sea que sí En la mitad de la provincia Se genera la mitad De las denuncias Sí Está bien La tasa de creación De empleo privado Está en el mayor nivel En una década Estos son muy buenos Estos números Son muy buenos Estos números O sea está dado Todo para tomar decisiones El informe Del panorama productivo Del centro de estudios Para la producción Señala que los niveles De recuperación Apuntalada por la reactivación Productiva de 2021 Y los primeros meses De 2022 En los cuales la industria Tuvo el mejor abril Desde 2015 No se registran No se registran desde 2011 Con pandemia Con guerra Con interna Estamos mejor que con el Dart evader de Tandil Estamos mejor que con el Prepucio de Sofa Eso está bien Dice Patricia Bullrich Que no tienen que gastar Los fondos públicos Pero 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 No tenés memoria Patricia Bullrich Bueno Muchas gracias al amigo Sergio Chausa Que hizo este video O publicó este video En Twitter No sé si lo hizo él Lo saque de su cuenta Considero que nosotros Como Juntos por el Cambio Tenemos que Practicar a fondo Esa ética De la austeridad No gastar Nada De lo que no signifique De utilidad Social Para Para nuestra Para nuestro país Porque Cada peso Que gastamos de más Es un peso Que la gente Paga con inflación Patricia Bullrich Estuvo en la provincia De Córdoba Laura Rodríguez Machado Senadora Nacional De Juntos por el Cambio ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno En principio Lo que vemos Los pasajes Que utilizó Patricia Bullrich Para viajar a Córdoba Se los donó Entre comillas La senadora Rodríguez Machado Ahora El problema Es que Estos pasajes Son gratuitos Y en realidad No deberían ser Utilizados Para actividades Partidarias Como fue Precisamente La marcha opositora Del domingo pasado Libros de Fernando Iglesias El medioevo peronista La década saqueada Con K Es el peronismo estúpido Kirchner y yo ¿Por qué no soy kirchnerista? Pero ojo Fernando Iglesias Dice que el peronismo Tiene una obsesión con él ¿Quién sos? Bueno Yo ya lo empiezo a tomar Como algo personal Yo Si bien nací en Capital Federal Me crié en Avellaneda Soy hincha independiente Y muchos creen Que tengo una obsesión Con el peronismo Yo creo que el peronismo Tiene una obsesión contigo Como respuesta Valga el recuerdo Del gran Aldo Piñanelli En la televisión Y vos tenés la frente Tan grande Pero tenés caca en la cabeza Cada vez que hablas Del peronismo Te sale la mierda Que tenés en tu cuerpo Y dejá de joder Con el peronismo Si acá esta sociedad Tiene algo de justicia Porque existió El peronismo Y el radicalismo Yo no sé De dónde venís vos Pero debe venir De la cloaca Llega la construcción colectiva El chiste al peron Show Delivery Llega el top 3 Hoy escriben Leandro Pachamama Y Pedro Ignacio Martel Dajan Bienvenido Pedro Ignacio A la comunidad de suscriptores Ahí en YouTube Muchas gracias Pedro Ignacio Martel Dajan Que apellidazo Soy corriente me parece La consigna es Explicaciones macristas De por qué hay más mujeres Que hombres en Argentina Puesto número 3 Hay lugares donde faltan mujeres Y lugares donde sobra Puesto número 2 Hay más mujeres Porque Cristina 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 Ese fue Alfredito Y puesto número 1 En Argentina Hay más mujeres Por culpa de Cristina Porque ella es mujer Y necesita más mujeres Para que la voten Me cato Para mañana Atención La consigna es ¿Por qué Fernando Iglesias Cree que el peronismo Está obsesionado con él? Responde Participá Y te leemos acá En el único noticiero Que todos los días Te informa Y te forma Porque te regala libros Te pone alegre A pesar de que Muchas veces Las noticias Son más tristes Que el índice De pobreza Y te invita A una construcción Colectiva No sé Qué más querés No sé Hacete la interna Solo Si no te sirvo Recordá que esta semana Estamos sorteando El nuevo libro De Byung Chulhan Entra peroncho.ar Y anotate en el sorteo Que está abajo Está primero la gorra virtual Después el show Que ya está confirmado El 10 de junio En caras y caretas En la ciudad autónoma De Buenos Aires Y después el formulario Para el libro Si nos podés dar una mano Para hacer esto Está el alias de CBU Cristina.vence Que es un rayo Cristinizador Si está en el extranjero Gorra internacional Con Paypal Está todo en peroncho.ar Ahí está el sorteo Los shows La forma de apoyar Este noticiero Está todo ahí Bueno Soy Emanuel Rodríguez Graciosos y valientes Cada vez que podemos Yo apoyo el bombardeo del 55 Apoyo el golpe del 76 Apoyo la persecución Los presos políticos El loafer Y el peronismo Insiste en contradecirme Cuando digo que se terminó O sea el peronismo Está obsesionado conmigo ¡Suscríbete al canal!